a la gente que mejor te atiende. Horario de atención de 9 a 14 horas. A todos nuestros clientes, BSN, corredora de seguros, quiere informar que sus oficinas se encuentran cerradas en forma temporal, encontrándose todo el personal trabajando desde sus hogares, atendiendo vía correo electrónico y en forma telefónica para todos sus requerimientos, ya sea de ventas y posventa. Comentamos que asesoramos en forma gratuita a los clientes que requieren apoyo o que necesitan responder casos de dudas con su cobertura de alguno de sus seguros. Para sus dudas, contactarse a través de nuestra página www.segurosbsn.cl a nuestro Facebook, a nuestros email bernardita.sandoval arroba segurosbsn.cl o administración arroba segurosbsn.cl Fonos de contacto más 569 56608294 más 569 3429 1890 BSN Corredora de Seguros en todo momento En radio El Sembrador de Chillán Sonría Su clínica dental indica la temperatura ambiente 16 grados Clínica dental Sonría comunica a su distinguida clientela que ya ha vuelto a reabrir sus puertas en calle Maipón 499 con horarios especiales de tensión que deben ser coordinados directamente al teléfono 422-8525-73 422-8525-73 Volvemos con todas las herramientas necesarias para que la sonrisa sea nuestra mejor carta de presentación Clínica dental Sonría calle Maipón 499 ya abrió sus puertas nuevamente y en tiempo de pandemia coordine su atención al 422-8525-73 422-8525-73 El Sembrador Buenas tardes, bienvenidos Usted está en sintonía de la radio El Sembrador tarde de día domingo les queremos invitar porque dentro de los próximos 4 minutos vamos a iniciar una instancia muy especial lo hemos dicho estamos en un año que ha sido atípico por la pandemia nos ha modificado muchas acciones y de esas les vamos a ir hoy día dando otro testimonio vivimos Semana Santa vivimos Vigilia Pascual con todo lo que significó también hemos vivido ordenación hemos vivido también instancias de domingo a domingo unidos a través de la radio de las redes sociales hoy día no es la excepción este es el último domingo del mes de septiembre es el día de oración por Chile así que los vamos a invitar a crear el ambiente necesario para que virtualmente a través de la señal a través de tv.radioelsembrador.cl a través de nuestro facebook a través de nuestro www.radioelsembrador.cl a través de la página diosesidechillan.cl y también a través de las redes sociales de nuestro obispado ustedes puedan vivir dentro de los próximos minutos esta instancia especial en la tarde de este día domingo con la mirada dulce de la esperanza con la humildad segura de ser mejor donde nadie es perfecto y todos quieren vivir en paz en este siglo XX que se va yendo que se nos va caminemos con María hacia la civilización del amor caminemos con María por la lluvia las piedras y el sol para ser caminante de este camino hay que dejar abierto el corazón y ser el instrumento de los deseos del creador como hizo María nuestra señora madre de amor caminemos con María hacia la civilización del amor caminemos con María por la lluvia las piedras y el sol somos el testimonio de nuestro tiempo somos el testamento del porvenir somos los responsables de cada hermano de cada voz somos los herederos virgen del carmen de la nación caminemos con María hacia la civilización del amor caminemos con María por la lluvia las piedras y el sol caminemos con María hacia la civilización hacia la civilización del amor caminemos con María hacia la civilización del amor este domingo a las 17 horas día de oración por chile virtual a través de las señales de radio el sembrador y todas sus plataformas acompañamos y revivimos virtualmente la peregrinación desde el templo catedral hasta el parque Isabel Riquelme en Chillán Viejo día de oración por chile virtual una invitación para acompañarnos este domingo a las 17 horas por la sintonía del sembrador y todas sus plataformas caminemos con María hacia la civilización del amor 17 horas un minuto hermanos bienvenidos a esta oración por chile en este tiempo especial de pandemia estamos junto a la imagen que siempre ha peregrinado vamos a ir ahora hacia una imagen que nos irá acompañando saludamos a quienes están unidos a las redes sociales y también a quienes están a través de radio el sembrador será en primer lugar la oración del santo rosario y después recibiremos la bendición de nuestro pastor comenzamos con el canto mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven aunque le digan algunos que nada puede cambiar lucha lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven si por el mundo los hombres sin conocerse van no niegues nunca tu mano al que contigo va ven con nosotros al caminar Santa María Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven aunque parezcan tus pasos inútil caminar tú vas tú vas tú vas camino otros lo seguirán ven con nosotros al caminar Santa María ven ven con nosotros al caminar Santa María ven Santa María ven en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén desde la parroquia del Sagrario nos unimos en oración para rezar el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos hoy nuestro pan de caloría perdona nuestra sorpresa pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres de gracia y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia Dios te salve María el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia ahora y en la hora de nuestro amor que amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. 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 Desde la parroquia Virgen del Carmen, nos unimos para rezar el segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos suspende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de lo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Para rezar el tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Somos un pueblo en marcha en busca de la luz. Guíanos, Padre nuestra. Dios te salve María, llévanos a Jesús. Desde la parroquia San Juan de Dios, nos unimos para rezar el cuarto misterio glorioso. La asunción de María al cielo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haznos cristianos, Padre, cristianos de verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia. Estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Desde la parroquia San Bernardo de Chilambiejo, nos unimos para rezar el quinto misterio glorioso. La coronación de María como reina y señora de todos los creados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oh, Señora, tu maternal favor, dídanos, oh, Señora, tu maternal favor, Dios te salve, María, del Carmen Bellaflor, estrella que nos guía hacia el Sol del Señor, estrella que nos guía hacia el Sol del Señor. Queridos hermanos, al concluir el Santo Resario, queremos poner término a este emotivo momento, implorar nuestras oraciones al Señor en este lugar y junto a esta imagen. Lo primero que hacemos es escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Presentamos nuestras súplicas a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por nuestra Iglesia, para que seamos el fermento en medio de nuestra sociedad, anunciando con esperanza el Evangelio. Oremos. Señor, escúchanos, te presentamos nuestra oración, Dios de la vida, Dios del amor. Por nuestra Patria, para que con respeto y fraternidad, como hijos de un mismo Padre y herederos de una misma historia, trabajemos decididamente por su desarrollo y el bienestar de todos. Oremos. Por las autoridades de nuestro país, y por cuantos trabajan por el progreso de Chile, para que, iluminados por la sabiduría y la prudencia que viene de Dios, estén siempre al servicio del bien común de la nación. Oremos. Señor, escúchanos, te presentamos nuestra oración, Dios de la vida, Dios del amor. Por todas las familias de nuestra Patria, para que ellas sean lugar privilegiado de encuentro y amor, donde todos sus integrantes crezcan en afecto y respeto mutuo. Oremos. Señor, escúchanos, te presentamos nuestra oración, Dios de la vida, Dios del amor. Por los efectos de esta pandemia, para que el Señor dé alivio a los enfermos, fortalezca a los equipos médicos que los atienden, y los que han fallecido puedan ser acogidos en la casa del Padre, oremos. Señor, escúchanos, te presentamos nuestra oración, Dios de la vida, Dios del amor. Por los migrantes que han llegado en busca de mejores oportunidades, para que puedan encontrar en esta patria un lugar que los acoge y les ayude a obtener un mejor bienestar. Oremos. Señor, escúchanos, te presentamos nuestra oración, Dios de la vida, Dios del amor. Por el plebiscito que se realizará en los próximos días, para que, conscientes de nuestro compromiso cívico, podamos participar con discernimiento y responsabilidad, Oremos. Señor, escúchanos, te presentamos nuestra oración, Dios de la vida, Dios del amor. Estas peticiones, y las que están presentes en nuestro corazón, las traemos junto al Señor, y juntos invocamos la intercesión de la Madre de Jesús. Lo hacemos con la salve. Dios de salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios de salve, a ti te amamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación recibimos las palabras y la bendición de nuestro Pastor, el Padre Sergio Pérez de Arce, Obispo de la Diócesis. Queridos hermanos, queridas hermanas, hemos estado orando esta tarde por nuestra patria. Lo hacemos en este tiempo especialmente delicado, viviendo la pandemia, y también cercanos a un plebiscito, un momento importante de nuestra patria. Y queremos orar por nuestro país al que queremos, por sus ciudadanos, sus autoridades, por todas sus necesidades y desafíos. ¿Por qué? Porque nos sentimos profundamente unidos al Señor. Nos sentimos necesitados de Él. Y también sentimos muy cercana a la Virgen María, Madre de nuestra patria. Y a ella le encomendamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos. Quisiéramos también pedirle a Dios que nos ayude a convertirnos. Siempre oramos a Dios por nuestro país, pero le pedimos que nos ayude a convertirnos a sus caminos, para ser una patria de hermanos, con más justicia, con más concordia, con más entendimiento. Queremos crecer como un país de hermanos que busca el bien común, que todos nos convirtamos a la búsqueda del bien común, para que especialmente nos preocupemos no solo por lo nuestro, sino que por lo que interesa a todos, y especialmente por lo que interesa a los más pobres, a los que más sufren. Les invito a que a la Virgen del Carmen, Reina de Chile, Madre Nuestra, le encomendemos nuestra patria con esta hermosa y conocida oración que hoy día yo digo en nombre de todos ustedes. Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús, que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia, desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos en lo que somos y tenemos, nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégemonos de terremotos y guerras, sálvanos de la discordia, asiste a nuestros gobernantes, concede tu amparo a nuestros hombres de armas, enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera presiden nuestros días, y en las noches tormentosas, sabiamente alumbras el camino. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él, para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Les dirija su mirada y les dé su paz. Amén. Y la bendición del Dios lleno de misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Permanezcamos en la paz del Señor y que esta paz llegue a todos ustedes. Puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Amén. Y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña te promete el futuro esplendor. Amén. 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 María, enséñame el camino para seguirte hoy, queremos volver a encontrarnos con el Señor. Y caminemos junto a la claridad de María, nuestra Madre amada, con la ternura de su amor, nos abraza en cada paso que damos. Juntos podemos alcanzar su rostro, tomemos de la mano a nuestra Madre bendita. Y caminemos junto a la claridad de María, nuestra Madre amada, con la ternura de su amor, nos abraza en cada paso que damos. Queremos entregar nuestra vida para ser discípulos de su amor. Queremos consagrar nuestros pasos para que nos guíes hacia Dios. Y caminemos junto a la claridad de María, nuestra Madre amada, con la ternura de su amor, nos abraza en cada paso que damos. Y caminemos junto a la claridad de María, nuestra Madre amada, con la ternura de su amor, nos abraza en cada paso que damos. Y caminemos junto a la claridad de María, nuestra Madre amada, con la ternura de su amor. Formados por el fuego de su amor. A través de nuestras señales, muchas gracias, buenas tardes y sigan unidos a la compañía para todos. Un ejemplo de santidad de María, nuestra Madre amada, con la ternura de su amor. Un ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Quiero caminar contigo, María. Hasta el extremo, fiel en la cruz. Fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Corazón. Bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Música El sembrador El sembrador